¿Cuál es la base de la escuela en el resto de la sociedad? Para mí, la base es que la escuela pueda enseñar a vivir juntos y que esta escuela, digamos, tenga una influencia positiva en lo que ocurre en el resto de la sociedad, porque acá emergen todas las problemáticas sociales. Gracias por ver el video.